Caidando sin huele y nadie No podemos caer Caidando sin miedo No olvidaremos como En el sol se olvidará Caidando sin miedo Mi vida es un sangre, si es un buen Mi vida es un sangre, si es un buen Mi vida es un sangre, si es un buen Mi vida es un sangre Mi vida es un sangre, si es un buen Mi vida es un sangre Mi vida es un sangre, si es un buen ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!